La música nos puede influenciar de gritar maneras y modifica cómo nos sentimos, porque afecta nuestras emociones y nuestra convivición. El saber manejar este medio de expresión y creación nos abre a poder transmitir lo que sentimos. El sonido al que decidimos dirigirnos y la manera en que lo hacemos modifica lo que generamos. Todo puede ser tan sutil, bello o dulce o hasta lleno de ira, porque las chances son innumerables y lo distinto que puede ser una creación de otra, dependiendo de cómo lo lleves a cabo, es sorprendente. Yo disfruto profundamente de oírme tocar música porque me lleva a lugares y sensaciones peculiares. Hay ciertas piezas instrumentales que aunque estén acompañadas de textos emotivos, estos no le quitan al sonido, la cualidad del ser que genera esas sensaciones específicas y a veces peculiares, que son además distintas para cada ser. Tu mente no es igual a la de nadie y esto hace que tu cosmovisión sea completamente única. No podemos ver la realidad y percibir la vida de exactamente la misma manera que nadie. Podemos transmitir una idea y que otros me interpreten casi igual, pero nunca de idéntica manera. Y esto a veces me desespero un poco. Sin embargo, la música es la que más se acerca a lograr esto. Hay canciones que nos quiten sentires inigualables. Pueden generarse nostalgia sobre lo que nunca aconteció y a veces te permiten percibirte de maneras que parecen solo posibles cuando escuchas exactamente esa parte de esa pieza. Te hacen sentir que estás en lugares tanto cálidos como terroríficos. Mismo en las películas, el sonido es igual de relevante que lo visual, porque es el encargado de generar estas atmósferas. Una canción que nos permite una sensación extraordinaria para mí es Dance of the Shore, Dan Feily, de Tchaikovsky. Esta canción probablemente la conozcan, ya que es un clásico, no hay ni de Cajanueces. Y esta canción a mí me transmite nostalgia, pero no una nostalgia que esté ligada a un recuerdo mío con esta canción. Sino una nostalgia que ya es intrínseca en la calidez de la canción. Pero a la vez se genera una dualidad, porque la canción también es oscura y transmite cierta incomodidad. Otra canción que me genera un efecto extraño es Love Street de The Doors. Esta canción, la primera vez que la escuché, sentí que me llevaba a un lugar como intrigante y extraño. Y por eso me gusta, porque me moviliza, me lleva a otro lado. Y por último, les voy a mostrar la canción de alguien que admiro mucho, que es Sereno Fantástico, de Charlie García. Esta canción a mí me transmite paz y como lo indica su título, serenidad. Están muy bien nombrada. Logra crear cierto espacio a la fantasía y a lo sereno. El artista tuvo la idea de una sensación y logró transmitirla a otros, atravesándonos de maneras semejantes a lo que él originalmente sintió. Es realmente maravilloso poder acceder a este efecto simplemente oyendo una canción. Todos deberíamos tener la oportunidad de comprender el lenguaje musical. Es realmente bello poder acompañar a otros instrumentos, porque se flota una conexión y ya sale el aire. Hay una palabra que es zapar, que se trata como de una improvisación, pero en vez de estar de palabras, es musical y se acompañan los distintos instrumentos. Cuando podés crear música, sentís que ves un mundo nuevo, lo ves con otros ojos. Sentís que ves colores nuevos, porque comprendés todo lo que es posible generar con un instrumento. El sistema educativo está mal por encontrar las razones, pero una de ellas bastante relevante es la poca importancia que se le da a estas materias. Si se nos presentan con tanto impetu la química, biología, geografía, ¿por qué no los medios artísticos? A veces no tenemos el tiempo y las ganas de aprender algo afuera del colegio porque no tenemos, porque nos consumen toda nuestra energía. Por eso propongo que deberíamos aprenderlo más en el colegio. Entonces los invito a descubrir un poco más la música, a conocer canciones que no escuchan, pero que algunas les llaman un poco la atención. Y los invito por último a aprender a tocar un instrumento, porque es realmente etéreo que salga de tus manos, sonido que llega a tu interior. Rompiendo tus filtros y atravesándote de maneras que no comprendés, pero que parecen necesarias, de lo encantadoras y verdaderas que se sienten. Aplausos